En medio de la tragedia en la provincia de Buenos Aires, donde murieron 20 personas a causa del consumo de cocaína envenenada, hay varios políticos macristas de Juntos por el Cambio que salieron a hacer uso político, a tratar de sacar rédito en medio de este desastre, en medio de esta tragedia total que sucedió en la provincia de Buenos Aires. Caranchos lo llamó un funcionario del gobierno bonaerense. Vamos a ver quiénes son estos dirigentes macristas. Empezamos por María Eugenia Vidal, mirá el mensaje, tratando de sacar rédito de esto, el resultado de un estado ausente, dice que mira para otro lado, dice en nuestro gobierno vemos una pelea histórica, enfrentamos a los narcos, datos que son falsos aparte, estuvimos cerca de las víctimas y sus familias. Hoy vemos una realidad muy distinta en todo el país. Ahí vemos el mensaje de Cristian Ritondo, las mafias tienen cada vez más poder, los narcos toman más barrios y la droga continúa siendo destrozos. Es clara la falta de decisión del gobierno de combatir al narcotráfico tanto en la provincia como en el resto del país. Un aliado de la derecha de Juntos por el Cambio, un aliado de Patricia Bullrich como López Burfi, salió con esto, mirá. Directamente con un mensaje violento, tratando de sacar rédito también, el kirchnerismo abandonó la ejemplar lucha contra el narcotráfico que dirigió Patricia Bullrich. Estamos hablando de datos falsos, ¿eh? Y están convirtiendo a la Argentina en un narcoestado directamente, ¿eh? La droga rodeando a nuestros hijos y nosotros contando muertos. Y claro, no podía faltar la ex ministra de Seguridad, actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con un mensaje lamentable como este. Ahí estamos viendo, le pide al gobierno que sea serio y se preocupe por la gente. Dice, como lo hicimos en nuestra gestión, nosotros cambiamos un paradigma, cuidamos a las víctimas en vez de proteger al victimario y luchamos contra el narcotráfico. Mirá si será falso lo que dice Patricia Bullrich, que hasta acarreó en su momento, cuando gobernaba Macri, la había desmentido de esta manera. Que en realidad hay una actitud distinta de la ministra de Seguridad, pero no decisivamente porque me parece que sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quién es? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue.